¡Arriba! ¡Como no! ¡Bien! ¡Grande líder amarilla! ¡Lila marmosa! ¡La doctora! ¡Saludos! ¡Como dice! ¡Va el padre de ser y me jumiza y se tranquiliza! ¡Vanza rubiosa! ¡Ahora ven a mí, estando de verdad, tranquilidad! ¡Eso románto la le fue de jamás! ¡Me gustó peguante! ¡Ahora seguro en este viaje, ayer me ve por allá! ¡Va el padre de ser y que ella se hermana! No es bollapota ni un remedio de esta ser enviado pues No eres mael de ayer es coa y se haré y eres solveta Tú echaré y a ver seré un cua aire de riquejue Tú echaré y a ver seré un cua aire de riquejue Tú echaré y a ver seré un cua aire de riquejue Tú echaré y a ver seré un cua aire de riquejue en el día 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 siempre con la firme a promesas en mi cama a mí ahora mismo Ramón Quiñones, con esa Ramón Quiñones la gente de Ando Viquienes, la pegó a la vía Pedrita López con esa doctor mi amigo Amaro, doctor Amaro con esa gente esta estrella y que oriré con cariño y alegría me dejaste vida mía ay, coja, guayeme a ser seré ya, guayere, voy llorando sin cesar imposible ya que al mar, fallando a pase seré, coa, guayere, aquí en mis pensamientos aquel triste momento seré ya, taromaré feste y cartel partiste con tu querido dejando al olvido José Mora y Juan Moraitén el amigo Diego Frate fuerza automotores a Lorenzo saludo Juan Manuel Durellona fuerza, fuerza oh, grande Juan Manuel arriba mi amigo mi amigo ay, tu manera de proceder ingrata bella mujer hoy te va a piconder gracias, te hizo caso y cante a nacer con este encumbrimiento calmar quien sabe el tiempo y que a tu ama no oriré me mando a nacer en je con el corre del tiempo que siempre en este suelo allá muere ya para porque hoy me compré tu paz eterno justiciero ante él no hay dinero canto de te voy a pagar a los amigos San José de Los Arroyos grande San José de Los Arroyos vamos a Naldo vamos a Lujano vamos a Lujano Andrés Ayana fuerza Andrés Blanca Ovelar y querida amiga Blanca Ovelar saludos vamos a Guastachi vamos a Guastachi Guastachi si el corazón me clove por algo remajerante hay que contar y cuantente de algo va a hacer a él eres que yo depende y hay que bajar o a unido dejo ahí me he decidido de algo pa' perviber bien nueve vamos a Choc vale sea profesor Martín vale sea profesor un abrazo primero de marzo al amigo el Chiega Mara que está escuchando aquí la bupú arriba vale sea Hoy me llamo Seraico, el aire merecido Hoy me llamo Seraico de Nevaer Quieres que te van a aprender Seraico más abajo unido Seraico, el aire merecido Neraico pa' vivir Seraico de Nevaer Vamos, vamos, compay El Amigo Verón, el Ceverón Compay ¿Cómo dice? Descargo Pema a puerta De Maguire y Guata Se ve la boya, jirama Coño, mi bella y comer A mi te deimo ande Ya toma eco a eva Yo tobo a diente tierra Aico te venderé Un gran amigo, altereño De pura cepa Gran quinete Orgullo de altidad Doctor Aguilera Fuerza que A la doctora Avila Barbosa A esa comitiva Estoy bailando con los votos, no viva Tampere y leí con la esperanza Y el febrero pa' sufrir Y la pared de la vida Que y cae y se acuñe en él Tengo y viene a nacer Entre los siglos más buenos A lleve con de y se iron pa' con cánter se llegue Ricardo Julián Blas De Aguaitín Saludos El zapato La suerte con daji Ores oa gente Cualque momento Se puse Se puse Vale contento Puebo y Ariadna Y con él Grande Ramón Y ñ ñ ña ña Vengo a ser Daja a Eila y por amor Y vi Más que la suerte de Aypori Ya era muy por haber Eh va Vamos Cindy La perdí con la esperanza Si entero si se avarente Algo loco de repente Pa' un coño cambiar Se cumple y se a desear Ay, conté tranquilamente Si Ana de Geysen Ay, conté tranquilamente Saludos Ana Saludos Lucas Vamos Roque Blanco Roque Blanco Vamos Roque ¿Dónde está Roque? Antonio Versa Roque Oye, forse a Oye López Pa' el cucurio a pensar A podernos entender What? Y yo oí te dans de hoy C'est de llenar 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 Os desf pleas Oye, il yit El 16 estamos, Antonio Patronales de Barrero, Patronales de Barrero, ¡Fuerza que! Que tan peco oye junto, ay andebo oye cuba, Con un reino, con un reino, con un reino y cuba, Siempre hoja a lo mía, Que de su tema boía, Y expulpase la hueca, ¡Fuerza Manuel! ¡Fuerza Manuel! El 16 perdonante, hoy me iré allá de mí, Hay 14 perdonantes, hoy me iré allá de mí, ¡Fuerza Manuel! ¡Fuerza Manuel! El amigo Guatachi, grande Guatachi, Blanca, grande Blanca, hola! Un abrazo al amigo Roque Franco, el gran amigo Mario Piñanes, toda la familia Piñanes, que está presente, ¡Fuerza Manuel Piñanes! ¡Fuerza Manuel! Elige Juan Guatachi, grande знакомa, Que de su tema boía, y los compañeros joven, 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 Epa, ahí te vayas, San Salvador Seré ya, viven el poré, y no es vegeta más sufrir Y San Fernando, ese corazón no ha puesto un bebé Contra lo que viene y es la guerra, se lo diré Mantenilla, pero no es vegeta, se lo diré Para el amor, que hay una persona, una chica que le llama Y no viene más, para el amor A la amiga de Janita Roja Adriánica Roja, Yadine, saluda a Yadine De parte de, ya tú sabes Está escuchando la radio, siguiendo la tele Marico de esconderes, cucanderas a niñaña Por mi soy de la cerejo, en mi mejor me apayeré En mi bella y te dejes de llena de paja En mi bella y te dejes de llena de paja Para Beloy, el amigo Beloy de Barrero A toda la gente de Aguaytí que le gusta este tema Muy bien ¿Quién te avanzará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? Para los fans, este tema ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que recuerdes un poquito De ese tiempo que yo era tu amor Y en mi mucho sueño ¿Cómo dices? Me sigo soñando Me sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¿Quién te dará el amor que ayer te dio? ¿Quién te dará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito En ese tiempo que yo era tu amor Con su sueño Me sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Cediendo de amor La pincuairo muera Amos de puta Orillera me se pede en el paraíso Y voy a temporar en el bar Para que me vete La ley digo ya que la barreron la para jugar Barrerón yo que beso Orejos de esta historia Hoy me cerro de la gloria A mi amor de un compañero Y también mi coro Hoy me va a hacer presente Un buen colega fuerte Echa el barrio puro Preparamos Tomatí También la gente de Tomatí Pueblo de amor Ya preparamos también Y saludamos A la gente linda de Tomatí Vamos Pablo Verón Barrereño, brajo Yo quiero irme y me voy Arroyito Veranel Que yo comino a estero Ya no huevo muere al La verdad que dos mal Ya se dotó por ajena La juventud es barrera Reliquia del rey Madre yo te llevo allá Corría mi genijero Oye, la oye, la oye Eba, la un derecho Y a mojar Parando a peyacar A todos y yo me mentes Me cita y no me se va Barrero de alba Arriba, arriba, arriba A la gente de Tomatí Pueblo de amor Una gran comitiva Hoy está presente Tomatí Pueblo de amor San Salvador en vivo El amigo Guatachi de Tomatí Grande Guatachi Preparamos Primero de marzo Si se puede Saludar a cada pueblo Si se puede Antonio Primero de marzo Primero de marzo Primero de marzo Arriba, arriba, arriba Capitán navegante Gianni Tantarruño Si estero Vale, sea Gran amigo Al profesor Aldo Al abuelo Todos los grandes También Primero de marzo Como es cada año Patronales Primero de marzo